Hola, muy buenos días, tardes o noches. Este es el primer vídeo loquendo que realizo y espero que sea de su agrado. En este caso, repasaremos algunas expresiones en inglés. La idea es escuchar la pronunciación en inglés y pausar el vídeo para repetirla. Debes hacer esto unas 3 o 4 veces para que aprendas cómo es la pronunciación de los términos o expresiones que vayan apareciendo por pantalla. Posteriormente te diré el significado de estas expresiones para que además sepas lo que significan. Del mismo modo, debes pausar el vídeo para tratar de relacionar cada palabra con su significado, y así formar la oración. Si sigues estas instrucciones aprenderás mucho, ya que subiré muchos más vídeos con expresiones que suelen usar muy seguido. Gestionar el almacenamiento dinámico Excepcionalmente dentro de la biblioteca estándar Excepcionalmente dentro de la biblioteca estándar Declara varias funciones Declara varias funciones Instead of Instead of Instead of En lugar de En vez de These are the operator overloads These are the operator overloads These are the operator overloads Estas son las sobrecargas de operadores Estas son las sobrecargas de operadores Handle 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 Manejar Manipular Requests 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 Peticiones Solicitudes Allocate storage space Allocate storage space Allocate storage space Asignar espacio de almacenamiento Asignar espacio de almacenamiento Exception Exception thrown on failure allocating memory Exception thrown on failure allocating memory Exception thrown on failure allocating memory Excepción lanzada en caso de fallar la asignación de memoria Excepción lanzada en caso de fallar la asignación de memoria To find out To find out To find out Para saber. Para averiguarlo. Para saber cuál. Para averiguar cuál. Most compilers. La mayoría de los compiladores. Although support for C++ 11 features is growing. Although, support for C++ 11 features is growing. Aunque el soporte para características de C++ 11 está creciendo. Suitable. Adecuado. Propicio. Conveniente. Suitably aligned. Adecuadamente alineado. Adecuadamente alineado. Returns a non-null pointer. Returns a non-null pointer. Returns a non-null pointer. Devuelve un puntero non-nullo. Devuelve un puntero non-nullo. On failure it throws an exception. On failure it throws an exception. On failure it throws an exception. En caso de fallo, se produce una excepción. En caso de fallo, se produce una excepción. Same as above. Same as above. Same as above. Igual que el anterior. Igual que el anterior. Notice though that. Notice, though, that. Notice though that. Note sin embargo que. Observe que aunque. Will be performed. Will be performed. Will be performed. Se llevará a cabo. Se llevará a cabo. The proper initialization will be performed. The proper initialization will be performed. Se llevará a cabo la inicialización adecuada. Se llevará a cabo la inicialización adecuada. Bueno, espero que les haya sido útil esta pequeña sesión de términos en inglés. No olvide suscribirse al canal para recibir más vídeos de este tipo. De este modo, aprenderá inglés de un modo sumamente sencillo. Hasta la próxima. Éxitos. ¡Gracias! ¡Gracias!